Continuando con esta recorrida que vamos haciendo, convocando a los distintos protagonistas y referentes del teatro. Hoy nos comunicamos con Buenos Aires, allí nos espera un actor, director, dramaturgo, docente, fundador y director general en Tedris Teatro, que además de una amplia trayectoria teatral también lo ha hecho en televisión, en cine, en locución, en doblaje y ha obtenido varios premios. Buenos días, ya los saludo y les doy las buenas tardes. Sergio Bermejo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Encantadísimo de estar contigo. Bueno, bueno, igualmente para mí. Bueno, por ahí tenés una trayectoria tremenda en un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero me gustaría que vayamos al principio, o sea, ¿cómo llegás al teatro? ¿Qué fue lo primero que hiciste? O sea, si empezaste con el teatro, empezaste con locución, ¿qué fue lo primero que hiciste? Sí, fue una caminata bastante larga, ya son más de 44 años pisando tablas. En realidad, por una cuestión... Mirá cómo surge todo, ¿no? En la escuela primaria nos hacían, como a todos, nos hacían hacer cosas para el 25 de mayo, y yo odiaba hacer eso, no mentaba, me molestaba mucho. Mi vieja me enseñó, me llevó, me llevó a aprender a tocar la guitarra, y bueno, entonces como en la escuela sabían que yo tocaba la guitarra, después me hacían cantar, cosa que también odiaba de tener que hacerlo. Y recién a los 14 años, en la escuela secundaria, se forma un taller de teatro, como actividad extracurricular de la escuela secundaria, y ahí es cuando me engancho. Esto es allá por el año 76. En principio, yo disfrutaba muchísimo de lo que estaba haciendo, porque era algo que yo había elegido, pero además, imagínate, 14 años, 15 años, uno tiene toda esta cosa en ebullición, en creación y demás, pero que no era consciente de lo que me estaba pasando. Recién cuando ingreso, termino la secundaria, yo empiezo a estudiar profesorado de letra, en especial no literatura y latín, concretamente, y también hay un taller de teatro, y ahí me vinculo un poco más, con más interés en la actividad teatral. Y desde ahí que vengo actuando, nunca paré, siempre fue un placer para mí actuar y dedicarme a esto que es tan hermoso, y de a poco empecé a andar en otras líneas, o sea, como te decía, en principio empecé como actor, después un día se me dio por la televisión, cosa que a mí me gustaba mucho la televisión, yo era un fanático de la televisión, de los dibujitos animados, de Pepe Bionti, de los tres chiflados, etc. Era un tipo que siempre me gustó eso, pero algún día, yo decía, algún día quiero estar yo del otro lado. Claro, claro. Bueno, teniendo la posibilidad que Buenos Aires, lamentablemente para el país, nosotros estamos cerca de todo acá. Exacto. Entonces empecé a incursionar en los canales, llevar mi material, me iba a Telefe, me iba a Canal 13, y ahí empecé de a poco a hacer mis primeras participaciones en distintos programas de televisión, en novelas, en Casi Ángeles, en Culpable de este amor, Chiquititas, bueno, muchísimos programas de televisión. Trabajé mucho para Polka y demás. Y el tema del doblaje surge también por una curiosidad, yo un día voy a cobrar actores un bolo que había hecho en la televisión, y veo que había un cartelito ahí que decía productora de doblaje, y una estaba cerca de mi casa. Yo soy de Buenos Aires y concretamente de zona norte, vivo en Vicente López. Y hay una empresa que todavía sigue estando ahí en Vicente López, que es Media Pro, que es la que hace los doblajes de Disney. Y bueno, un día de cara rota fui, y dije, bueno, que quiero hacer doblaje. Y me dijo, ah, muy bien, sí, me dice, usted, estudió, no. Pero usted es locutor, no. Y entonces le digo, pero soy actor, quiero hacer doblaje. Y bueno, empecé a cancharme ahí, empecé haciendo wallas, wallas son cuando se hacen voces en general de muchos actores a la vez, hasta que después empecé a tener protagónicos y demás, y me enganché por ese lado. Y en lo que es dirección, bueno, tiene que ver con la docencia también, allá por el año 94. Fíjate que yo te conté que estudiaba profesorado de letra. Sí, 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 sí. La docencia es algo que siempre me gustó. Y en un momento dije, bueno, a ver, después de tantos años de hacer teatro, ¿por qué no empiezo a contarle a la gente lo que yo hago y le transmito mis experiencias? Y también, de cara rota, me mandaba a los clubes del barrio, a la sociedad del momento y demás, dando mis tallercitos de teatro. Gracias a Dios me vinculo después por intermedio de la municipalidad de Vicente López, y empiezo a ser docente municipal. Y eso también es algo que vengo haciendo hasta hoy, ya no a nivel municipal, sino privado. Tengo mis talleres propios acá en Buenos Aires, también en Zona Norte. Y bueno, ya te digo, y la dramaturgia, que también es un camino que elegí, pero que fue por necesidad. Cuando yo empiezo a dar clases de teatro en los talleres, en la municipalidad, como vos bien sabrás, Osvaldo, el 90% de los integrantes son femeninos y el 10% son masculinos. Exacto, ocurre en todos lados. Viste, es así. La dramaturgia la escriben, la mayoría de los escritores son hombres, que escriben sobre hombres. Entonces cuando vos buscas una obra de teatro, tenés siete personajes masculinos y dos femeninos. Claro. Entonces yo decía, ¿cómo hago con esto? Que tengo más mujeres que mujeres. Entonces dije, bueno, me pongo a escribir yo. Yo empiezo a escribir mis propios textos en función de la gente que tengo. Y bueno, ahí surgió el berretín también de la dramaturgia, que después ya se hizo como algo, como una necesidad más. En el año 2018 escribí una obra que se llamó El voto voz, que tenía que ver con cosas personales que me pasaron, un cierto acercamiento con la muerte y demás, que hizo que, bueno, que de alguna manera me explayara haciendo lo que se acerca es teatro. Y aquí ando por estos caminos del mundo, dando vuelta en esto que amo profundamente. Soy un apasionado. Y sigo teniendo la misma alegría y la misma emoción que sentía a los 14 años cuando hice mi primera obra de teatro como actor, que fue Historias para ser contadas de Drabú. Bueno, bueno, ahí está, ¿ves? Yo me inicié con una obra también de Drabú, que es Historia de mi esquina. Sí, señor, lo vi, lo vi. Yo le hice el año siguiente Historia de mi esquina. ¿Quién no hizo ese teatro, no? Sí, sí, sí. De la gente de la entrada. Sí, sí, bueno, cuando se iniciaban los grupos teatrales, los de la Mesa 10, todas esas obras eran las que se iniciaban, ¿no es cierto? Así que, bueno. Totalmente. Pero, bueno, es un camino muy lindo. Yo digo que he hablado con muchos y muchos me dijeron, bueno, empecé con esto y no lo pude dejar más. O sea, el imán del teatro te atrae de tal manera que no lo podés dejar. O sea, es lo que decís vos, tanta trayectoria, tantos años, y uno sigue con el mismo entusiasmo, ¿no? Exactamente. Es adictivo, porque tiene que ver con las pasiones, ¿viste? Yo siempre pienso, mirá, siempre, doy un ejemplo. A mí, por ejemplo, la pesca no me gusta particularmente, pero es una actividad que a mí no me interesa, no me llega. Pero respeto muchísimo a la persona que va a pescar y que se pasa por ahí seis horas a la madrugada con tres grados de temperatura para ver, ¿viste? Digo, eso es pasional. El teatro también es pasional. El teatro es fútbol, es sangre, tiene que ver con eso. Mirá, una cosita chiquitita. El sábado, después de la función, me abracé con uno de mis compañeros del elenco. Viste que uno festeja como si hubiese metido un gol después de la otra. Y lo miro y le digo, la puta che, qué lindo que es hacer teatro, carajo. Y me sentí un adolescente, me sentí un pibe de 15 años otra vez, descubriendo el teatro. Y es maravilloso. ¿En qué año se fundó Tedris? En el año 98, yo estaba dando clases, como te conté, yo desde el 94 daba talleres de teatro. Y en el año 98 se me acerca un elenco que se había armado hace un tiempo y que la directora los había abandonado. Entonces me plantearon, mirá, nosotros somos 10 personas, somos un grupo que hace un año que estamos trabajando, tenemos ganas de hacer algo, sabemos que vos estás haciendo taller de teatro. Y bueno, y ahí surge la posibilidad de darle una entidad a este taller de teatro. Porque volviendo a esto de la pasión y demás, lo pasional tiene que tener un nombre y un apellido. No se puede decir teatro como algo genérico. ¿Vos qué hacés teatro? Pero no, yo quise darle entidad y entonces en ese lugar, en esa sociedad de fomento, en ese club de Carapachay, que es uno de los distritos de acá de Vicente López, decidí ponerle ese nombre para darle entidad al grupo. Entonces ahí en el 98 surge Tedris Teatro hasta el día de hoy, gracias a Dios. ¿Y ahí tienen una sala también para representar? Mirá, no, ahí eso era, sí, tenían una sala, el lugar tiene una sala maravillosa, pero bueno, eso fue en mis albores del inicio de Tedris. Después yo estuve dando clases como Tedris Teatro en distintos centros culturales de Vicente López, salas muy importantes de acá de Vicente López. Y ahora también estoy dando clases, pero en un espacio que se llama El Faro, sí, tiene una sala teatral también, con luces y demás, que es también acá en Olivos. Claro, claro. Pero la idea es, yo doy el taller y después la idea es salir por los barrios a recorrer Buenos Aires y Capital Federal con un espectáculo realizado. Hoy ya dejó de ser un taller de teatro y hoy es un taller de producción teatral. La idea, lo que yo trato de transmitirle es la idea del teatro independiente, ¿no? Claro, claro. Y después, en el 2010, decido además que este taller de producción tenga una división que es teatro independiente concretamente. Pero para trabajar, ya sí, en temporadas, en sala en Capital Federal y demás. Y después hacer recorridas como los jublares, ¿viste? Por los barrios, que es lo más hermoso también eso, ¿no? Es hermoso. ¿Y tenés un grupo estable o vas cambiando de acuerdo a la obra a distintos actores? Mirá, como vos sabrás bien, Osvaldo, muchas veces yo tengo mucho en cuenta lo técnico en los elencos, ¿no? Cuando es elenco independiente. Pero también le doy prioridad a los afectos. Porque cuando se trata de teatro independiente, además de las virtudes técnicas que pueden tener los actores, también se necesita esta cosa de la cofradía, de estar juntos, de vincularnos, de que haya un sentimiento de por medio. Entonces, generalmente cuando busco una obra de teatro, lo busco con la gente que yo ya tengo. De todas formas, se ha ido mucha gente, por distintos motivos, están incorporados. Yo todos los años hago una audición para incorporar a ciertos algunas personas. Pero bueno, desde aquel 2010 solamente queda una actriz, Juliana Regazzoni, que todavía me sigue acompañando. Y que de puro esfuerzo, ahora además de actuar, es asistente de dirección y se encarga de un montón de cosas que hacen al hacer del Grupo de Teatro Independiente. Claro, claro, exactamente. ¿Has escrito muchas obras? ¿Tenés muchas obras escritas? Sí, debo haber escrito unas 24 obras, más o menos. Y como yo te decía, porque tenían que ver con el taller de producción teatral. Y después ya, como taller independiente, sí, tengo como cuatro obras escritas aproximadamente. Que esas sí surgieron, sin necesidad del elenco que yo tenía, sino de las ganas de contar algo yo. Claro, claro. Y esto pasó con una obra que escribí ya por el 2014, que se llama Dios a Berlín, que tenía que ver con ganas de contar la historia de los actores en un lugar triste, si se quiere. Todo sucede en un cabarute. Y acá hay un loquito que quiere hacer algo así como la película de Vosfos, Cabaret. Entonces, en ese título de prostitución y de gente baja, en un barrio moreno, en un barrio bajo de Gran Buenos Aires, que este tipo intenta rememorar a Vosfos, bueno, una historia muy linda. Después, bueno, Oigo tu voz, esta obra que te conté, que tiene que ver con la muerte, con los finales de un cantor de tango en un barrio corteño, que se encuentra con la muerte, que lo viene a buscar. Y hay una serie de diálogos con él, con la muerte, y después con su grupo, con su elenco, una mina que baila tango, un tipo también que baila tango. Digo, cosas que yo tenía ganas de contar, ¿viste? Y también, por el lado alegre, escribí una obra que se llama Maldito Bolero, la comedia, que es una suerte de comedia musical, con música, con canciones que son boleros, donde el humor era primacía y además cantar canciones. Digo, eso sí fue una cosa que yo tenía ganas de hacer, de escribir. Claro, claro. Y cuando vos elegís una obra de otro autor, digamos, sea un autor argentino, sea un autor internacional, ¿qué buscás en la obra? ¿Qué tiene que tener esa obra para que a vos te llegue y decís, bueno, esta sí la quiero hacer? Mira, sobre todo, lo que más me interesa es, primero, que me pegue a mí la obra, ¿no? Que cuando yo lo lea, diga, que me sorprenda, que me pase algo que no pasa generalmente. Yo, bueno, vos también habrás leído millones de obras de teatro, y sabés que hay obras que las terminás de leer y decís, ¿qué leí? Pero no porque sean malas, sino porque por ahí no te vinculaste, ¿viste? Con el texto. Exacto. Entonces me pasa un poco eso, me tiene que sorprender a mí, y tengo que sentir que es un desafío. Me ha pasado, por ejemplo, con textos como La casita de los viejos, de Mauricio Cartún, que yo la leí la primera vez. Yo sabía que esa obra la habían hecho casi en un tono de comedia. Cuando yo la leí, dije, esto de comedia no tiene nada, esto es terrible lo que estás contando, Mauricio Cartún, el maestro Mauricio Cartún. Entonces decidí hacerla desde mi visión, desde lo que a mí me parecía. Y con los hermanos queridos me pasa lo mismo también. Cuando yo la leí, yo la había empezado a hacer cuando tenía 22 años, como actor exclusivamente, y la obra se abandonó porque era muy complicada la puesta en escena. Pero siempre me pareció muy interesante el texto, ¿viste? Yo decía, qué bueno esto para contarlo. Y bueno, y el año pasado, cuando volví otra vez a releer a Borostiza, dije, ah, pero esto es complicadísimo. Y dijimos, tengo una puesta en escena con esta complicación que me pone este autor, y entonces me enganché, porque me encanta. Me encanta cómo me la, ¿viste? Después puteo, como nos pasa todo, pero... Claro, ¿viste? Después sí, ¿para qué me metí en esto? Pero son cosas disfrutables. Y en la época, bueno, en este año y pico que llevamos de pandemia, de encierro, ¿pudiste realizar algún taller así a través de internet? O sea, ¿pudiste seguir en la actividad o no pudiste hacer nada? Mira, los primeros meses del 2020 no. Yo estaba haciendo teatro, estaba haciendo una temporada de una obra que escribí yo que se llama El Disco, el, ay, perdón, El Coso, en una sala también en Capital, y el 18 de febrero, creo que fue cuando empezó la primera etapa de la pandemia, tuve que abandonar, hacía solamente un mes y medio estaba haciendo El Coso, esta obra. Y me pasó, que no me la he pasado a varios, me estrené, ¿viste? Y dije, no quiero hacer nada, no tengo ganas. Es más, me propuse ponerme a escribir en estos meses ansiados, y sin embargo no me daba, ¿viste? Sentía que, me sentía obligado a hacerlo. Entonces, nada, me puse a grabar canciones por internet, yo además canto y toco la guitarra y etcétera. Y me puse a hacer eso, ¿viste? Y después sí, a finales del 2020, que acá se abrió un poco la cosa, decidí hacer seminarios de entrenamiento, a dar clases de seminario de entrenamiento teatral. Y me fue muy bien, gracias a Dios, estuve todo lo que es diciembre, enero, febrero y marzo dando estos seminarios. En febrero retomo con El Coso en otra sala, y después, pum, salió otra vez lo de la pandemia. Claro. Sí, lo que pasó, bueno, nos pasó todo a principios del 2020, aparte a uno le parecía que iba a ser por poco tiempo, decir, uno decía, bueno, será un mes, dos meses, y después arranca todo, y resulta que se fue haciendo cada vez más largo, y uno ya no sabía qué hacer. Nosotros estábamos por estrenar una obra, que la vamos a estrenar ahora, el viernes tenemos el estreno, íbamos a estrenar una obra, veníamos ensayando y tuvimos que frenar. Entonces, bueno, pasó un mes, pasó dos meses, tres meses, y por ahí un grupo de actores, amigos, dice, che, dice, mira, hay un actor que escribió más o menos un radioteatro, dice, ¿qué te parece si lo grabamos? Y bueno, hicimos un radioteatro, no habíamos hecho nunca nada, pero bueno, el radioteatro se podía ensayar por Zoom, y aparte después la grabación la hacíamos individualmente, en la casa del que hacía toda la compaginación del radioteatro, íbamos y grabábamos las voces individualmente, o sea que se pudo hacer de esa manera. Era la manera de, por lo menos, estar haciendo algo. Pero sí, viste, la idea fue esa, cuando me agarra la segunda oligada de la pandemia, yo ya había empezado a dar clases de taller de producción teatral. Cuando se cierra todo, estuvimos dos meses también por Zoom, estuve dando clases, pero la verdad que, bueno, vos sabés que esto, el teatro por Zoom no sirve, digo. No, no. Sí, nada más que para entrar en calor y no descolgarnos, pero es imposible. Y con el grupo que estamos ahora, con los hermanos queridos, con la obra esta, sí nos juntábamos, nos juntábamos con mucha precaución, en un club que hay acá en Zona Norte, en un espacio muy amplio, abierto, hemos pasado un invierno muriéndonos de frío, con lluvia y demás, pero tratando de cuidarnos mucho, pero de no abandonar, de no aflojar, viste. Claro. Fue medio locura, pero la verdad que, viste, si no, esto no anda bien. Y no iba a ir nada, pudimos seguir trabajando, sin saber cuándo íbamos a trenar. Claro. A mí me pasó que en la época esta de pandemia, he visto algunas obras de teatro a través de streaming, y bueno, o sea, he visto buenos trabajos, pero me faltaba algo, o sea, yo para mí el teatro tiene que ser presencial, tiene que ser el ida y vuelta entre el público y el escenario, falta esa magia que no se puede hacer de otra manera que no sea presente. Totalmente, totalmente. Mirá, cuando nosotros en febrero, yo dije que retomé el coso, la obra que había escrito, nos habían dado un mes, yo le dije, no, dame dos funciones nada más, porque no sé qué va a pasar, no sé si la gente va a ir o no. Y nosotros los actores tuvimos que trabajar con máscara de plástico acá en la cara, y era insoportable, era una cosa que yo decía, no puedo expresarme, se me mancha todo con maquillaje, el aliento, me empaña todo. Menos mal que había pedido dos funciones, pero es como decís vos, el teatro es ahí carne viva, ahí adelante, y lo demás es pirueta, es ver, viste, pronto te escapás para hacer algo. Exacto. La realidad es. Bueno, y ahora estamos con los hermanos queridos, contame a ver qué días están, a qué horario, en qué horario. Muy feliz ahora. Sí, sí, ahora estamos muy felices, ahora sí pudimos volver, y estamos otra vez frente al público. Los hermanos queridos de Carlos Borostiza la estamos haciendo todos los días sábados, a las 19 horas, en una sala muy hermosa, que está acá en Palermo, en Capital Federal, que se llama La Mueca, muy teatro, que está en la calle Cabrera, 4255, Capital, y estamos, ya te digo, todos los sábados a las 19 horas, ya entramos al segundo mes, desde que estrenamos, y con una alegría maravillosa, nos está yendo muy bien, tocó madera, la verdad que mucha gente... ¿Qué capacidad tiene la sala? Mirá, la sala tiene capacidad para 130 personas, pero solamente está habilitado para 90, por el tema del cuidado. Sí, 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 el aforo, sí. Claro, así que ningún problema, imagínate que si nosotros llegamos a poner 90 personas todos los sábados, yo descorto un champán todos los días. Sí, 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 es cierto. Es verdad, hay queatricotendiente, está hecho a pulmón, más allá de toda la discusión que nosotros hacemos y demás, pero la idea es bancarla, porque yo sé que cuando un producto es bueno, hay que dar un tiempo, que es lo que no sucede acá en Capital Federal, acá en Capital Federal firmás contratos por un mes en una sala, y si de ese mes un día metiste poca gente, no te renuevan contratos. Claro, claro. Y entonces es muy difícil bancarlo al proyecto, porque vos decís, che, mínimo tres meses tenés que dar para que se empiece a correr la bola y empiece el boca a boca, y se empieza a generar lo que yo llamo el público genuino, que es el público que pasa por la calle y dice, ah, voy a ver esto, que ya está sucediendo, pero además también nosotros trabajamos con nuestros contactos, digamos, esta es la gran verdad, el TEL independiente. Sí, 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 es cierto. Uno jode a sus amistades, a su familia, etc., a la gente que te ha venido, a mis alumnos, a mis alumnos siempre les digo, ustedes no vienen y no hacen obra, no hacen nada, los amenazos con eso. Una amenaza. Y funciona, está bueno, porque funciona. No, no, sí, sí, seguro. Aparte es una, bueno, es una hermosa obra, yo la he leído, la obra esa, y es una, bueno, cosas de Gorostiza, no sé, no he encontrado ninguna que no me guste, este, pero no, es una, es una hermosa, una hermosa obra esa, así que bueno. Y hay algún proyecto dando vuelta, alguna otra cosa para el año que viene, ya, digamos, o no, todavía no. No, 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 la idea es, bueno, en principio, yo sigo con mi taller de producción teatral, estamos preparando una obra de teatro que se llama Como Lono Despistado, que está basado en cuentos del maestro Roberto Fontana Rosa, este, otro tipo de teatro que también tenía, tengo muchas ganas de hacer, viste, porque amo particularmente a Fontana Rosa, y a sus novelas, y a sus historietas, y, pero eso es un proyecto para el año que viene, tengo ganas también por ahí, ahora en vacaciones, diciembre, enero y febrero, este, volver a dar un taller de entrenamiento teatral, eh, tengo ganas de reponer el coso, la obra que yo estaba haciendo allá por el 2020, que se me truncó, y que también da para, para mucho más, así que nada, a full, a full con eso, este, no me estoy acercando a una lapicera y un papel ni por casualidad, la verdad que, no estoy con ganas de ponerme a escribir, este, pero después el resto a full, viste, a full, este, trabajando, lo que hice, una pequeña participación en una novela que se llama Jardín de Bronce, eh, va a aparecer por H. De Olé, con Norman Britsky, y Joaquín Furriel, perdón, me tiraron, me tiraron, porque no me acuerdo nunca de él, y haciendo doblaje para dibujos animados, para Dina y demás, o sea, tratando de no dejar el traste quieto. Está bien, está bien, hay que mantenerse activo, eso es importante. Sin duda, sin duda. Exacto, exacto. Así que ya te digo, estoy muy feliz, estoy muy feliz de estar haciendo tantas cosas, y recorriendo esta obra que, como bien decías vos, recorrer textos de Colostiza es sinónimo de placer, no hay manera que, yo he encaminado bastante textos de Colostiza, desde el acompañamiento, bueno, millones de obras, y siempre ha sido placentero recorrer eso y disfrutar de su lenguaje y sus maravillas teatrales. Bueno, acá tenemos grandes autores, vos lo nombraste a Mauricio Cartún, un gran autor, Tito Cosa, que tiene también obras impresionantes, o sea, bueno, tenemos muchos grandes autores, por suerte. Muchísimo. Y, mirá, nombraste a Mauricio Cartún, para mí, hoy por hoy, es el mejor autor argentino, lejos, y me pasa con Mauricio Cartún que lo envidio, realmente, cuando uno se pone a escribir algo, vos ponés toda la pasión, todo lo que sabes de teatro, y demás, y entonces de repente te encontrás con un texto de Cartún, como por ejemplo, Terrenal, que para mí es una de las mejores obras del teatro argentino, si no la mejor, y decís, ah, bueno, cuántos kilómetros atrás estoy, por favor, no voy a llegar nunca a esto, pero bueno, nada, está muy bien que exista Mauricio Cartún y que sea argentino. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Bueno, Sergio, me encantó esta charla, ya, ahora cuando esté subida a la página, te la voy a compartir, para que vos también la tengas, y nos volveremos a encontrar en algún otro momento, a charlar, y bueno, a aprovechar este medio que nos pone en contacto, que es muy importante, ¿no? Claro, Eduardo, déjame nombrar a los actores del elenco, cómo no, cómo no, pero además hay gente que me está acompañando desde hace mucho, y también siente la misma pasión que yo, y entonces está bueno nombrarlo, por supuesto, a Carlos Borralmundo, un actor que yo conozco desde hace muchos años, que ha actuado conmigo y demás, y hoy está en mi compañía y soy muy feliz, a Natalia Furchi, una actriz también que hace tiempo que está con nosotros y está laburando, Sandra Vega Mendes, Mario Cáceres, y la que te nombré antes, Juliana Regazzoni, una actriz de aquella jovencita encima, con todo un futuro maravilloso, y que también tiene hormigas igual que yo en el traste, y anda en todos lados, y después gente que me acompaña detrás, Nicolás Gustamante, Camila, Camila Correca, que me hace lo que es, el sonido, y bueno, nada, no quiero dejar de mencionar a la gente del Teatro La Mueca, a Mariana y a Juan Pablo, que son dos personas excepcionales, que entienden mucho del tema del teatro y van más allá de lo comercial, y nos están acompañando, así que bueno, por eso te decía, felicidad plena, Valdo, felicidad plena. Bueno, bueno, me alegro mucho, me alegro mucho, así que bueno, te mando un fuerte abrazo, y nos volveremos a encontrar en cualquier momento. Seguramente, seguramente, Valdo, gracias. No, no, gracias a vos por este tiempo, muy amable. Gracias.